En un canal trabajando y ya se ha venido hablando durante unas semanas, paremos con esto, porque he sido títeres y burla de todo el mundo, paremos con esto, pero a ella le gusta, a ella le gusta ser títeres, sorry, eres mi amiga, te considero, te quiero mucho, pero las cosas son como son, te gusta que te utilicen como títeres, te gusta que te utilicen, porque en este caso Ulises te sigue utilizando, aparte que te puso los cachos, te sigue utilizando, te sigue tratando como payasa, te sigue dejando como tonta a nivel nacional, sabes tú la verdad, si te puso los cachos, te fue infiel, ya te dijo la ex de Ulises, que clase de hombre es él, para qué le sigues dando cámara, para qué le sigues dando pie a ese tema, él se hizo conocer por ti Marian, él no se hizo conocer porque es una persona con trayectoria, porque es una persona reconocida, no, él se hizo reconocer por ti, el ex de Marian Sabaté, y si él sigue en este mismo círculo, es por tu culpa, porque tú sigues aceptando, sigues aceptando que él, que tú seas la burla de él, porque, discúlpame, si tú hubieses parado desde un principio esto, esto yo hubiese terminado, o sea, le invitan a un lugar, había una fiesta, no sé qué, oye, a mí, que me hubiese invitado, que está mi ex donde me pone los cachos, tú crees que yo le voy a saludar, yo le pongo un alto, porque yo fui la burla, me hiciste sentir como burla, a nivel nacional, ante mis amistades, yo fui una burla, ojo, te ibas a casa.